Música Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y atención, mientras que en España es un coladero donde tenemos barra libre con consumición incluida, en otros países como Alemania están directamente tomando medidas muy duras contra la inmigración ilegal. Dice lo siguiente la noticia, el gobierno de Alemania presenta su proyecto de ley para agilizar las deportaciones masivas. Tenemos al otro lado de Sky a don Sergi Fidalgo. Buenas noches don Sergi, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, encantado de estar con vosotros una vez más, muchas gracias. ¿Qué está pasando? Que en España está entrando todo el mundo sin ningún tipo de control. Además vamos a recibir gente de Palestina, los deportados de Alemania, los deportados de Estados Unidos y lógicamente el resto de países vienen para la inmigración ilegal en seco, mientras que aquí va a ser el santuario de la inmigración ilegal. Bueno, es normal. Piensa que Alemania lleva ya muchos más años absorbiendo inmigración ilegal. Acuérdate que la anterior cancillera, la señora Merkel, incluso la potenció. Y claro, están pagando las consecuencias ahora mismo. Y de hecho la están pagando tanto que a nivel electoral el canciller Scholl se está pegando torta tras torta tanto las elecciones que están ocurriendo, básicamente, porque ya no solamente es alternativa por Alemania o la oposición cristiano-demócrata. Es que incluso en lo que es el Podemos de allí, lo que es Dillinke, ya se han dividido en dos y hay una parte del Podemos alemán que ya está adoptando posturas muy críticas con la inmigración y tiene más control. Con lo cual, cuando ya está la extrema izquierda, adopta ese tipo de posturas. Al canciller le ha llegado un toque de cordura y ha dicho, bueno, habrá que hacer algo porque, claro, tenemos unas leyes, tenemos unas fronteras y a la gente que se las salte algo habrá que hacer. Les ha costado mucho, porque Alemania, recordemos, lo ha potenciado durante años, pero bueno, ha habido problemas de delincuencia, hay problemas económicos, hay problemas, digamos, de guetos, como los que tenemos, por ejemplo, en Francia y en París y, claro, han decidido acabar con el... intentar poner un poco de solución al tema. En Suecia, por ejemplo, han tomado la siguiente medida. Según esta noticia, dice que el gobierno conservado de Suecia estudia una ley para obligar a los funcionarios a denunciar a los inmigrantes sin papeles. Además, también en Suecia se muestran mano dura con la inmigración e impulsan retornos voluntarios. ¿Quién se lo iba a decir a Suecia, no?, que iba a estar en esta situación tan dramática? Bueno, es que los países nórdicos, que eran tradicionales santuarios, por ejemplo, Dinamarca tiene una de las políticas más duras de Europa y Suecia está empezando a tomar medidas en ese sentido porque, de hecho, a los socialdemócratas les costó en las últimas elecciones precisamente perderlas. El tema de la inmigración, hay barrios de Estocolmo que ya parecen las valias de París. Es que el problema es que este fenómeno del gueto ya no solamente es un problema de Francia, se está generalizando en otras ciudades europeas que hasta ahora no estaban acostumbrados y, claro, Suecia ahora mismo es un país con los índices de delincuencia bastante altos. Y, claro, en un país que están muy acostumbrados a ser una especie de arcada feliz, de dar lecciones al mundo de socialdemocracia y de civismo, ahora se encuentra que por una política errática tiene serios problemas de seguridad. Por lo tanto, estas son políticas que generalmente, bueno, también estamos viendo que en otros países como Finlandia, como Holanda, que los partidos que son más críticos con la inmigración están subiendo y es un fenómeno bastante imparable. Bueno, don Sochi Fidalgo, como siempre, un gran abrazo y mucho ánimo en esa resistencia activa ahí en territorio Comanche. Muchas gracias y hoy es un buen día. La princesa lo lo ha jurado y eso es de continuidad y da ánimos para seguir luchando. Muchas gracias. Pues mucho ánimo y feliz día de todos los santos. Cuídese mucho. Y, amigos, voy a leerle una serie de noticias porque es que no es que Francia, Alemania, sino casi toda Europa quiere poner un cerrojo a sus fronteras. Dice la siguiente noticia, ¿trabajas o no hay paga? Las opciones que da Dinamarca a los inmigrantes que quieran vivir en el país. Otra noticia, dice, Orban se jacta de que Hungría es el único país libre de inmigrantes en Europa. Otra, Polonia, el Parlamento aprueba un polémico referéndum sobre la inmigración. Y otra, Hungría y Polonia revientan la declaración de la Unión Europea sobre inmigración. Efectivamente, están poniendo a un auténtico cerrojo, digamos ya lo que está haciendo el Reino Unido e Italia. Pero aquí, ¿por qué no se hace absolutamente nada? Yo quiero leerle esta noticia porque yo creo que es la clave de todo esto, quien está organizando todo esto desde arriba para que España directamente colase y se convierta en el gueto de toda Europa. Dice, ¿qué es el plan Kalergi? La teoría conspirativa que usan los partidos de ultraderecha contra la Unión Europea. Señor Vera, ¿qué es esto del plan Kalergi? Que nos han hablado muchas veces, pero no sabemos exactamente lo que es. Claro, cuando vemos que en España está entrando la inmigración sin ningún control, que Angela Merkel cometió ese error de traer dos millones de sirios, de desbordar la inmigración y vemos que Europa cada día está más condicionada a los deseos de una mano negra desde arriba, empieza a tener sentido esto del plan Kalergi. A ver, yo no soy ningún especialista en el plan Kalergi. Lo he escuchado un poco de oídas en todas cosas porque creo que es algo que está ahí como muy escondido. Y que este señor escribió un libro que es creo que imposible encontrar en ninguna parte, aunque hay algunos ejemplares por algún sitio, que claro, él postulaba, este era masón judío, esa élite así, en fin... O sionista. Bueno, no sé si era sionista o no, pero en fin, de masón judío. Y este señor parece que escribió un libro que toda su tesis es a favor de que había que crear una especie de Estados Unidos de Europa, esto mucho antes de que empezara a funcionar en la Unión Europea, vamos, a finales del siglo XIX me parece, no, no, pero me pueden corregir ustedes, porque yo no soy un especialista en esta cuestión, digo que lo tengo un poco de oída. Entonces el planteamiento que hace es que hay que crear unos Estados Unidos de Europa muy potentes, muy grandes, pero fundamentalmente formado por una población multicultural. Es decir, esto que usted estaba mencionando antes, es decir, hay que sustituir, digamos, la raza blanca europea por una raza que venga de muchos sitios, por supuesto de África, de Asia, de tantos y tantos sitios, para crear una especie de raza nueva, que sería una... Raza mestiza. Mestiza, pues parda, ¿no?, que es como le denominan en algunos lugares de América, por ejemplo, y que fuera la nueva raza de Europa. Y, claro, eso controlado por una élite, que en este caso serían ellos, ¿no? Es decir, en este caso, pues la masonería, que se usaba usted en la época de Franco. Yo nunca entendía, digo, ¿por qué Franco tiene esta obsesión con la masonería? Luego al final ya, dice uno, pues a lo mejor tiene alguna explicación toda esta historia, ¿no? Y eso es lo que se le atribuye al famoso Plan Calergi. Claro, era un planteamiento absolutamente nazi, cuidado, ¿eh? Que por eso yo creo que lo quitan de en medio, ¿no? Porque al final era un planteamiento muy racista. Es decir, los que tenían que mandar sobre esa población absolutamente, digamos, de raza nueva, misturada o mezclada, que no es blanca, sino que ya es una cosa multicultural, son una élite, una élite que es una élite que serían ellos, los que estaban postulando, y que serían los que iba a mandar, no solamente en el mundo, sino sobre todo en esta zona de Europa que ellos querían controlar. Y esto es un poco lo que yo he oído sobre este famoso Plan Calergi, que es algo que no se encuentra con facilidad, porque lo mejor sería que pudiéramos encontrar el libro de este personaje, ¿no? Y leerlo, pero creo que es prácticamente imposible encontrarlo, porque todos aquellos ejemplares que había han desaparecido. No hay manera de... Hay algunos, que algunos deben tener en algún sitio, pero es muy difícil encontrarlos. Y bueno, ahora recientemente había un caso de que hay una famosa fundación en Suecia que está en ese planteamiento, que lo que considera es que hay que incentivar, hay que incentivar que entren muchos inmigrantes de cualquier punto del mundo en Europa para convertir Europa, pues eso, en una gran masa multicultural. Y bueno, no sé si esto realmente se está incentivando o no, lo que sí tenemos es la consecuencia y lo que estamos viendo. Y lo que estamos viendo es que en Francia, en Suecia, en Bélgica y en tanto, y bueno, y en España vamos por ese camino. Aquí afortunadamente hemos tenido durante muchísimo tiempo una inmigración en que, bueno, él venía de Sudamérica, con lo cual una inmigración que para nosotros era bastante razonable desde todo punto de vista. El problema es cuando, además de que llega un momento en que no puedes dar cobijo a tantísima inmigración, además la que te llega es una cultura, en lo religioso y en lo cultural, completamente diferente a las personas que vivimos aquí. Entonces sí que se termina produciendo lo que está pasando en Francia. Eso lo vemos clarísimamente con los follones que hay cada dos por tres, o en Bélgica o en tantos sitios, en donde esa multiculturalidad está produciendo problemas gordos ahora y serán más gordos probablemente en el futuro. ¿Hay ese plan o no? Yo tampoco conocía el plan. Es verdad que últimamente se oía algo, pero es verdad que ni el libro está y que no deja de ser algo que se definía como teoría de la conspiración. Pero yo en estas cosas, en vez de basarme en hipótesis, hay que ver si ya no estamos en la parte de las hipótesis, sino en la parte de los hechos. Hay una realidad y es que están entrando millones de personas, que ahora mismo hay una avalancha de personas que vienen ilegales, que no son de nuestra cultura, no son de nuestra raza. Para mí lo de la raza es absolutamente secundario. Que seamos marrones, tostados, a mí particularmente es que me da igual. A mí lo que sí que me importa es la cuestión cultural. A mí también me da igual, pero lo que pasa es que el que decía eso, aquí no estamos diciendo si estamos a favor o en cota. Me pasa como usted. Lo que pasa es que el que lo planteaba, lo planteaba de esa manera. Es decir, que el objetivo era acabar con la raza blanca europea y que aquí tuviéramos una población muy grande, una única nación y eso de una raza diferente. Bueno, que insisto, yo no he leído ese libro, ya me gustaría. Yo lo que he oído es que iban a identificar quién era élite o no en función de la raza. O sea, tiene un componente racista total. Pero haciendo la crítica en cuanto a cuál es la realidad de los hechos que estamos viviendo, que a mí lo que quería decir no es lo que dice la teoría, que me parece absolutamente racista y no sé, o sea, me parece nazi. O sea, yo creo que los nazis, siempre he sostenido que esto del foro de Davos y la Agenda 2030 tenía un componente nazi importante. Es una cosa de mi cosecha, pero siempre lo he pensado. Pero a lo que voy es que el problema es el componente cultural. Y tenemos algo que se nos escapa completamente, que es el componente, y nunca hablamos de ello porque parece que como de religión no se puede hablar, el componente religioso. Y yo tengo la sensación de que aunque hubiera un plan para que esto funcione, y vamos a ponernos en la hipótesis de que este plan se está ejecutando, como parece que estamos viendo, pero también hay un componente importante que yo creo que estos que nos están enviando a este tipo de población no controlan. Y es que hay una parte de esta población que es musulmana. Y uno dice, yo tengo algo en contra de los musulmanes, pues nada en absoluto. Pero sí es cierto que nosotros tenemos unas raíces en Europa, que tenemos unas raíces cristianas, que ya no estamos hablando del componente religioso, sino del componente cultural. En el momento que los musulmanes, con la concepción que tienen ellos de su religión, sean mayoría, nosotros quedaremos en minoría y nuestra cultura estará en gravísimo peligro, porque no creo que podamos sobrevivir a esa circunstancia. Y yo tengo la sospecha de que la teoría Calergi sí que puede hacer aguas, incluso para aquellos, en el caso de que parece ser, y bueno, pues yo creo que sí que podría ser, que la quieran instaurar a través de la Agenda 2030 y el Foro de Davos. Y es que aquellos países que se están adhiriendo por puro interés económico a la Agenda de Davos, al Foro de Davos y a la Agenda 2030, yo creo que eso no lo tienen controlado. Y yo creo que son el caballo de Troya que están utilizando esas culturas que son muy potentes en la parte de valores y en la parte cultural y que pueden llegar en un momento dado a tener una labor de conquista en los países donde están entrando simplemente por el hecho de que se les está dejando entrar. No sé si me he explicado bien. O sea, que esto se empieza a complicar. Que no creo solamente que sea una cuestión de sustitución, sino que están entrando grupos con una cultura muy potente, vinculada al mundo musulmán, que yo no creo que sean compatibles con la cultura occidental. ¿Eso entrará en conflicto con lo que quieren hacer con la Agenda 2030? Yo pienso que sí. Y yo creo que ellos sí que sacarán su verdadera cara y que habrá un conflicto muy importante entre culturas. Señor Dalmao, el plan Calergi es un plan para, supuestamente, destruir Europa, que se planteó hace 100 años. La pregunta del millón. ¿Ese plan lo está llevando a cabo la ONU o el globalismo? Bueno, hay una complicidad. No solamente es un organismo, evidentemente, porque también tenemos en Europa, pues evidentemente los fondos de Europa y evidentemente el gobierno europeo, que también están colaborando a través de la ONU también, sino que realmente todo esto es una colaboración, digámoslo, entre departamentos o entre agencias o entre, en fin, organismos, que es lo que nos estamos encontrando. El plan Calergi, en definitiva, lo que quiere es precisamente, y en sus últimas consecuencias, porque cuando lo lees llegas a pensar, como muy bien estábamos hablando antes, que era la teoría de la conspiración, pero cuando ves que la teoría de la conspiración deja de ser una teoría para volverse una realidad, algo de verdad tiene, ¿no? Con independencia que deje de ser una teoría más o menos cercana o que deje de ser puesto negro sobre blanco una realidad o no una realidad. Pero la realidad última de todo esto es que Europa va a ser la acogida del resto del mundo. Va a ser la plataforma de acogida del resto de lo que representaría Estados Unidos y lo que representaría otra serie de naciones como plataforma multicultural y a raíz de, bueno, pues a raíz de qué? Pues de una inmigración masiva y descontrolada y a raíz de una invasión cultural, evidentemente, que tendría que arrasar con los principios europeos, que no son otros nada más que los principios de la civilización occidental. El hecho en sí mismo es que los últimos plazos que da el Plan Kaleji es la pérdida de la identidad europea, es la pérdida absolutamente por sustitución directa de la población europea y de los derechos y libertades de los europeos y de la identidad, como antes decía, mediante la invasión directamente de una inmigración ilegal y descontrolada. Aparte de todo esto, sería la sustitución paulatina de los diferentes gobiernos que existían como naciones que tiene Europa y en última medida en el gobierno central europeo que en este momento radica en Bruselas en virtud a una plataforma mundial que solamente tendría su centro en Europa como probeta de todo este experimento porque el resto de los países que ellos determinan como que no necesitan este experimento, pues evidentemente no van a tener el Plan Kaleji. En definitiva, la pérdida de identidad europea es la que estamos sufriendo hoy en día. En definitiva, lo que estamos sufriendo hoy en día es la inmigración ilegal y descontrolada. Lo que estamos sufriendo hoy en día es la lucha cultural con una cultura foránea como es el Islam y lo que estamos en este momento luchando es contra los guetos que se producen en nuestras ciudades y contra la violencia que se pueda producir mediante el terrorismo, que no es otra cosa que la guerra del siglo XXI. Con lo cual, para mí, por lo tanto, el Plan Kaleji en sus últimas instancias y en sus últimos objetivos en mayor o menor medida se está cumpliendo y lo que nos está dando a entender es que en Europa sí se está produciendo todas estas cuestiones y que evidentemente esto no es producto del azar sino que es producto de algo mucho peor que en este momento entendemos que es dirigido por no sabemos quién. Bueno, aquí un amigo que está viendo el programa me envía algunos datos que son interesantes. Sería interesante más estudiarlo en profundidad y sobre todo tener el libro ese famoso. El libro se llamaba El idealismo práctico escrito en 1925 y entonces el conde Hope Kalerji lo que plantea es la creación de la Unión Paneuropea. O sea, que iría desde Rusia realmente hasta el Mediterráneo y todo sería una Unión Paneuropea formada y decía, esto es textual del libro que está censurado y prohibido y prácticamente no existe no se puede comprar en ninguna parte pero prohibido particularmente en Alemania. Entonces dice, por ejemplo el hombre del futuro será raza mixta razas y clases que hoy irán gradualmente desapareciendo debido a la reducción del espacio, el tiempo y los prejuicios. La raza negroide del futuro será similar en su apariencia a los antiguos egipcios y sustituirá a la diversidad de los pueblos. Eso es fruto de la multiculturalidad. En fin, esto es lo que este señor no sabemos si estaba loco o qué es lo que es. No, porque las élites serían blancas. Serían blancas. No solamente blancas, sino de una determinada raza blanca. Y entonces la clase social se identificaría en función de la raza. Y además de blanca sería de la masonería. Esto también es importante. Ya no funcionaría todo bajo los parámetros de esas indicaciones que haría este ente superior. Pero hablamos de toda Europa porque las fronteras desaparecerían y lo que sería sería un gigantesco producto multicultural sin ningún tipo de identidad y dentro de aquí tendría cabida absolutamente todo el mundo. Bueno, a ver si conseguimos que algún teleespectador nos envíe el libro famoso y salimos de dudas ya. Pues es que pega todo. Lo que pasa es que este plan yo creo que tiene esa fisura. Y la fisura es la que he comentado yo anteriormente. Esto no deja de ser, vuelvo a repetir, una hipótesis. Pero es que esa masa amorfa multicultural donde no tienes ninguna raíz o que has perdido tu identidad con los orígenes, los ancestros, tu familia. Esa masa manipulable ocurriría por sustitución de lo que tenemos ahora pero siempre que los que vienen también no quieran permanecer con su cultura o no quieran hacer permanecer su cultura. ¿Y qué está ocurriendo? Que es que vienen muchísimos inmigrantes ilegales que sí que van a querer que permanezca su cultura porque vienen del Islam. Y el Islam es una cultura que sí que tiene una vocación de permanencia y es muy potente. Pues amigos, se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha pasado el programa volado. Yo me tengo que despedir de nuestros invitados. Señor Dalmau, pues nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y feliz Día de Todos los Santos. Pues muy buenas noches, bien acompañado estoy y muy buenas noches a todos ustedes. Señora Cabello, don Anchan, un placer tenerla aquí. Feliz Día de Todos los Santos. Pues el placer es mío y feliz Día de los Santos. Y señor Vera, lo mismo, feliz Día de los Santos y un placer tenerle. Feliz Día de todos los Santos para todos nosotros. Y amigos, recordarles a todos ustedes que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la Madre de la Patria y mañana celebren el Día de los Santos. Nada de Halloween. Hasta mañana, amigos. Buenos días, señora Díaz. ¿Qué opinión le merece que España sea actualmente el país de la zona euro con más tasa de paro? Me parece lamentable, por eso estoy deseando formar un gobierno de coalición progresista que nos permita revertir esta situación. Perdone, pero le recuerdo que usted ha sido durante estos últimos años la vicepresidenta del gobierno y ministra de Trabajo. ¿No cree, por tanto, que eso le hace responsable de esta situación? Me voy, que llego tarde a la pelu. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!